Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por su amor Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo No tocas de un árbol que el viento arrastró Música Sé que fue vacilada Música Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel topaz Sentiste que te besaba Música Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Música Música Que andas contando Que no has de volver Vas tropezando Te vas a caer Música Ahora haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Música 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 Música